y dependemos de toda su colaboración. Continuamos con las noticias, mis queridos amigos. La madre de la cadete Jocelyn Sánchez, si no me equivoco, habla, y habla bastante espeso y contundente. La mamita de la cadete dice con claridad que ella ha sido presionada, escúchese bien, presionada, para que su hija hable, se calle, acepte, siga ahí, etcétera, etcétera, etcétera. La mamita de la cadete habla de mandos altos superiores que saben, que saben y que no están siendo procesados. Póngame por favor el audio de Jocelyn Sánchez. Quiero decirles que yo lo único que deseo es que mi hija esté conmigo. Mi hija es inocente. Pido justicia para ella y una justicia transparente. Mi hija, el único pecado de mi hija fue querer, aspirar a ser una mujer policía. Nada más, y hoy se encuentra privada de su libertad por el hecho de ser una mujer. Está encerrada. ¿Dónde están las demás personas que escucharon todo lo que pasó? ¿Por qué solo mi hija tiene que estar encerrada? ¿Dónde están los superiores? Mi hija se encuentra, como dijo el doctor, psicológicamente muy destruida. Yo quiero pedir que en toda historia hay dos versiones. Así es. Pido que mi hija cuente su versión, cuente su historia, pero libre, sin ningún atropello a su libertad. ¿Lo que ella contó en la versión no es real? Como dijo el doctor, fue un poco presionada por los superiores. Uy. Ella no, como dijo, apenas escuchó algo, no vio nada. Hay algunos superiores que sí lo hicieron y sin embargo no están encerrados. Lo que dice la señora madre de Jocelyn es bastante grave. Haber sido presionada. Mencionar que fue presionada por los superiores. ¿Cuáles son los superiores? ¿Quién es el inmediato superior? ¿A qué la presionaron? ¿A qué la presionaron? ¿Qué fue lo que querían que diga o qué es lo que quiere que no se diga? Eso es importante. Yo voy a coincidir en el hecho de que solamente ciertos procesados están pagando algún tipo de situación, en este caso Jocelyn. Anclado al tema de que Cáceres se voló en las narices de la policía. Anclado en que más de, voy a decir 20 para no equivocarme, o 30 cadetes también escucharon, vieron y tampoco están pagando algún tipo de sanción privativa por investigación. Ojo, nosotros como ecuatorianos y como sociedad queremos la verdad. Y la verdad es que el proceso está muy viciado. El proceso está demasiado manoseado. No es posible que solamente una persona esté detenida. No es posible que quieran encauzar el caso a dos o tres y cerrarlo como parecería ser que la policía lo busca. No es posible que para unos existan medidas rápidas y para otros no existan. En el caso del señor Cáceres, que no existió ni siquiera la sanción. Hay que reconocer que existen indicios. Según fiscalía, tienen claros indicios de algún tipo de participación. El problema es que el tiempo corre y no lo pueden demostrar. La defensa de Jocelyn quiere que se demuestre. La defensa de Jocelyn quiere que si hay alguna acusación particular, pues se vean las pruebas. Es claro, es claro que según las indicaciones y las investigaciones que se han revelado, el vínculo afectivo, tardío, temprano, etcétera, de la señorita Jocelyn con Cáceres se cristalizó, se efectuó. Eso es real. Eso es cierto. La Fiscalía General del Estado quiere tener algún tipo de información que de pronto Jocelyn tiene. Pero por otro lado, irónicamente, siente presión de altos mandos para no hablar, estamos frente a una encrucijada sumamente complicada. Porque si la Fiscalía nos dice que Jocelyn está detenida porque sabe algo, y por otro lado, la defensa de Jocelyn dice es que hay presiones para no decir lo que se tiene que decir, por Dios, ¿quién destraba este nudo? ¿Quién desata esta situación? Bueno, asumo, debería ser la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué no entra en el programa de víctimas y testigos? Para que pueda Jocelyn hablar con total normalidad. Si hay algún indicio claro, que Fiscalía lo diga, que Fiscalía lo presente, que Fiscalía le diga a la sociedad porque le recuerdo, señores de la Fiscalía, esto no es un hecho que simplemente, como ningún hecho debería ser tratado, pasó y se fue. Este es un hecho de conmoción nacional y sí merecemos la verdad y sí se merece el tratamiento adecuado para todos. Injusticias a cada momento, injusticias a cada paso, ¿ok? Entonces, totalmente de acuerdo, queremos la verdad. Jocelyn sabe algo, que hable. No puede hablar, entonces démosle la garantía de que pueda decirnos las cosas. Pero nadie quiere tomar el toro por los cuernos, como generalmente se dice. Y aquí hay mucho temor, aquí hay mucho terror. Y vean a lo triste que hemos llegado en este país. No tenemos quien nos salve, ya no hay quien nos colabore, ya no hay quien nos proteja. Porque si por un lado las bandas delincuenciales no aceptamos sus condiciones, nos roban o nos matan. Y por otro lado la policía está envuelta en la porquería y en el fango. Y resulta que tampoco nos pueden brindar esa protección. Por Dios, no podemos olvidar lo que ha hecho el gobierno de tratar de lastimar al señor Glass en la cárcel. De los vínculos del gobierno con Norero. No se puede obviar ese tipo de cosas. La denuncia del señor Boscán, que le tiene terror, ya no a Norero, que está muerto, ni a Fito, ni a Junior, ni a Cuyuyuy. Le tiene miedo a Lazo. Tenemos que tenerle miedo a quién? A Lazo, a las organizaciones, a la policía. ¿En qué punto la policía se volvió enemigo del pueblo? Que no es así, por si acaso. Que no es todos, por si acaso. Pero que hay que hablar así de fuerte para que reaccionen. ¿En qué momento se volvió la policía enemigo del pueblo? Cuando vemos que patean, que meten presos, que golpean a la ciudadanía. Y estas son las cosas que no quiere reconocer Zapata. Zapata no quiere reconocer, no quiere ver, no quiere aceptar. Ese es el error de tener un policía al frente de estas instituciones. Vamos a estar pendientes de esta situación, porque lo que ha dicho la señora madre de Jocelyn es grave. Tan grave como la muerte de María Bernal.